Hola a todos chicos y chicas, estamos de nuevo en Bloodborne, aquí con esta vista tan bonita, la verdad, y bueno, vamos a seguir donde nos dejamos en el episodio anterior, que habíamos matado a uno de los bosses, nos mejoramos esta espada, la de Ludwig, creo que se llamaba, a ver, veamos, si, la de Ludwig, a más 10, le pusimos todas las mejoras y demás, y ya está con mucho, bueno, hay uno que se llama Vegetta 777, y este arma pues tiene 666, encima soy el anticristo, yopi, bueno, vamos a acabar esta zona, ahora sí o sí, Sí, pero primero, voy a enseñaros una cosa, antes de ir a la zona que hay que ir, creo que ya hice una de las zonas opcionales, creo, en donde farmeas los bloques de sangre, así que debo de tener una cosa, déjame mirar, Ahí lo era Y mierda, eso no Tengo que tener, canalizar, creo que se llamaba Sí, vale ¿Te la tengo por aquí? No Vale, necesitamos eso Y venir aquí, si os acordáis en el vídeo anterior Tiramos una palanca y hay un bicho que se cayó a un sitio Pues ese sitio, bueno, ese sitio, ese bicho, se va desde aquí Que ahora Bajo un sitio Una especie de ascensor de estos, y podemos subirnos Y nos baja una zona muy rara Uh, de dos hostias ahora Antes eran tres Eso ya es un cambio Están tan grande Como se nota por haber puesto eso un arma Lo que sí, ahora hay que tener un poco de cuidado Porque este arma Se va a intentar romper muy rápido Eso es lo único mal Por otra cosa, pues, va a dar unas hostias Como Como panes Mira Casi de una Vale, y el ascensor está ahí Ese Uy Puto Si me llegas a pillar más a la esquina, me tiras abajo Bueno, atentos a zonas raras Esto es como en el Dark Souls 1 Cuando vas a una zona donde directamente no No hay ni suelo, ni hay nada Y te pegas contra el boss Que eran los cuatro reyes, o algo así Fala rara No ves nada Salvo a ese bicho Contacto es eficaz Ten cuidado con contacto Y aquí Pues delante de este ojo Adelarí Y te quedas un rato No tocas nada El mando Y después de un cacho Se va a mover mi personaje Él solo Los brazos justos Y al otro sentido Mientras el ojo Nos mira Ahí ¿Qué coño hace este tío? What the fuck ¿Qué quiere este pervertido? Venga Es para hoy Ahí Ahí lo hace Y nos da eso Que eso es una runa Que lo que hace Es que Podamos coger mucha más experiencia de los enemigos Y luego pues Os cargáis a este pobre inferiño Porque sí Da Una tontería creo Pero bueno Pero bueno No sé ni si da Echo Ahora mismo Al matar Ahora lo comprobaremos Y lo viviente Y lo viviente Ah mira Si nos da 2000 Bueno Pues otra zona hecha No sé si por aquí Te podrás caer por algún sitio ¿No? Pero yo no No me arriesgo Ni paseo Porque hay una tumba ahí De un tío que murió Así que Bueno Y ahora sí Nos vamos a la zona A la que teníamos que ir Que es arriba del todo Hola Volvemos a bajar Estás con sol Siempre subí loco Con la cámara Por aquí Y tranquilidad Que ahora no tengo que ir a A la mierda esa Donde me maté En el vídeo anterior Dos veces Solo tengo que subir hasta arriba Así que no me vais a ver morir Como un tonto Que es gracioso Porque creo que ahora mismo En el juego A este punto No me veréis morir nunca Por enemigos Si me veis morir Son por caídas O por tonterías así Atentos eh Minuto 7.23 Acabo de decir Que no voy a morir Por ningún enemigo A ver cuánto tardo Ahora me cojo un cuervo Y me perfora el culo Ahí, ahí ¿Ves? Ya me quiere perforar Está en su orden No quiero quedar mal ¿Cuántos años tardas en bajar? Muerte por caída En... No, vale Bueno En esta zona también me pueden matar En verdad Estos bichos Pero si me matan Ya sería Que soy muy Inútil No toques la campana Claro Con el de arriba Que ahora O se tira abajo O viene por mí Cabrón Tú Puto Si me conoceré yo esta zona Madre mía Ahora vienen los cerditos Aunque todo lo voy a mirar Porque cuando hice el vídeo Pues ya lo tenía todo cogido Pero ahora no recuerdo Si hay cosas o no Por ahí Creo que sí ¿Ves? Dos bloques Calla bebé No sé qué tal voy de daño Pero espero matarlo de uno Escucha Ya pues sí Estoy viendo una campana Por acá Uh Volte para allá Ahí, muy bien Mierda Muy mal Muy mal Quería hacerle tras, tras, por atrás, pero no El tío me supo esquivar bien Hola Uh, uh Claro, con tantos ojos Me ves, ¿no? No sé cómo no me dio ahí Porque me lo había tragado Que conste Viva la experiencia Me la voy a jugar a cargarme a esto Tampoco tengo que liarla mucho El jefe que me toque ahora Mete un poquito Uh, uh, uh Uh Quieto Muy bien Genial Pues toda zona limpia Ya no hay ningún enemigo A no ser que vaya por abajo Y vamos a ir por abajo Porque mira lo que tenemos ahí Tú Más bloqueos Ahora con cuidado No hay ningúnerto No hay ningún ¡Uy, eso me vio! ¡Ay, ay! ¡Quieto! Vamos a cargarnos a la penca de la campana. Una jodida vez. Este es usted quieta, ¿vale? Gracias. Balas. Espera. Bien. Esto todo hecho. De aquí vamos a la zona donde acabo de... matar a todos estos. Y aquí está el jefe que falta. Que por cierto, aquí hay una tía... que en mi partida normal no me la cargué. Y ahora me la voy a... violar. Porque no sé si da algo o no. Por eso nada más. No. Pues no da nada. Ok. Lo siento. Solo quería probar. Vale. No puedo llevar eso. Es que hay un ascensor. Vamos a bajar y subir. Para dejarlo activo. Que es otro atajo. Bien, pues al final. Un tío aquí. Con mi misma espada. Sí. Sí. Bueno. Este jefe creo que era un poco... por culero. Vamos a... ser así. Y a darle amor. Atentos. Dije que no iba a morir. Ay, no me puse una cosa. Vale. La píldora. Bueno. No. No. Ahí me dio Ya empieza con la mierda Esto es la parte que más me jode a mí Porque sale una copia de él Y pasa eso Que de repente me revienta Me cago en ti ¿Sabes cuánto es que te vayas a mierda? Ahora ¿Ahora qué es? La única parte mala Es cuando echa esa niebla al morar Y empieza a salir el otro A tocar dos huevos Por el resto el jefe Cero problemas Ya lo viste Gracias Dios Me morí Y quede mal Tercio de cordón umbilical Pues creo que tenemos los cuatro Que hay en el juego Vamos a ver Aquí había algo No, eh Pues nos vamos aquí Bueno, aquí Germán Nuestro amigo Hola, soy Germán Igual si nos da un poco el problema Por cierto Nuestra choza Arde Pero bueno Ok Canalizar el corte sangre Aquí la escueleta Y ahora no sé si darme Vamos a tomarme un poco aguante Estaría mal ponernos un poco Mejoraría que pillé Por cierto Por cierto Porque tengo tres cordones umbilicales Nada más Joder Ya que tenía que tener cuatro Ah, creo que ya sé por qué es No volvimos aquí No volvimos aquí, ¿verdad? No volvimos a esta parte ¿No? No No volvimos aquí Gracias por ver el video. Vale, la putis tenía que estar aquí, ya no está, ya hay un charco de sangre, se sigue por aquí, porque se ve que el charco venía por aquí, ¿no veis? Bajas aquí, y bingo. No puede ser, es una pesadilla. A ver, prosti, tú me callas bien, pero ¿con quién coño procreaste para tener ese engendro? Yo te ayudo. Toma por culo esto. Y aquí está el tercer cordón, un virical, y unos zapatos, muy mono. Bien, ahora sí, volvemos aquí. Nos jalamos los cuatro cordones umbilicales. Yo en mi partida lo hice con tres. Vamos allá. Es un poco asqueroso, pero es lo que hay. Nos sube la lucidez, que es una maravilla. Vale, se supone que son los ciertas tres. Y ahora veamos, vamos a colocarnos esto, esto no lo quiero para nada, esto tampoco. Aquí vamos a poner una píldora de estas, y aquí un pergamino de estos. Bueno, la verdad es que esta zona, la pelea contra este jefe, y la música que le ponen de fondo y demás, a mí me gusta mucho. Cuando lo hice la primera vez me encantó. Aparte de que el tío parece un paralítico ahí en un silla de ruedas, y los cojones el tío. Hola. Cazador, lo has hecho bien. La noche está a punto de llegar a su fin. Ahora tendré piedad contigo. Morirás, olvidarás el sueño, y te despertarás bajo el sol de la mañana. Serás libre de este horrible sueño del cazador. Ahora explico. No sé qué es nada, Alejandro. Hay dos opciones. Entregar tu vida. Si entregas tu vida, hay una cinemática. El German este se levanta, saca una pedazo de guaraña de la Virgen, y le decapita. Y lo que hace con eso es que tú se supone que despiertas, pero en realidad no despiertas. Se supone que vuelve a empezar todo desde el principio. O sea, mierda. Luego está el segundo final, que es reusar, que de todas formas es lo que vamos a hacer, porque hay dos finales con reusar. El primero, si no usaste los cordones umbilicales 3, como mínimo, que son los que hay que usar, para el final bueno, supuestamente, pues si no usas ninguno, tú te vas a reusar y te tienes que pegar con German, sí o sí. Y cuando lo ganas, aparece el último boss, y por no haber usado los cordones esos, pues te coge, hay una cinemática, te arrima su cara y digamos que como que se fusiona contigo o algo así, y al final termina la muñequita llevándote a ti en la silla de ruedas que está ahora mismo nuestro amigo. Como si tú suplantases a este tío. Pero, si usas los tres cordones umbilicales, que es lo que ya hicimos nosotros, usamos cuatro, pues va a haber el final que vais a ver, que el bicho hace lo mismo, te arrima a él, pero a una fuerza misteriosa, no deja que te trague o que haga algo raro, y entonces pica y te quiere matar. Que eso es lo que va a pasar. Que lo vayáis sabiendo, hay tres finales en el juego. ¿Qué pasa? ¿La cacería? ¿La sangre? ¿O el sueño horrible? Bueno, da igual. Al final, al ayudante del cazador siempre le toca solucionar todos los jaleos. Bueno. Esta noche, German se une a la cacería. ¿O da qué hace? Cuidado que el tío mete. Vale. Que no tengo más energía. ¡Hostia! Vale. O sea, hostia, no la recordaba. ¡Uh! Me quedé muy... ¡Coto! No, 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 no. Uy, ya se me acabó. Cuidado. No sabía muy bien cómo me iba a dar el golpe. Voy a usar eso. Vale. Quítate, quítate, quítate. Cuidado. Cuidado que le está en versión... Mera... ¡Uf! En versión mera suda. Con cuidado. No me acuerdo de eso. Ahí sí te doy. Cuidado. Ahí te doy. ¡Oh! ¡Hostia! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No! No, coño Alejandro, ¿qué estás haciendo? Ah, coño, pero no me dio el... Está tocando las narices, ¿eh? No, deja... Eso, caca Ahí, ahí Ojo, ya nos tenemos que largar de aquí Esto es lo que dije Y de repente... Y entonces se pica Y viene por nosotros Este es el problema No quiero que me dé Muy bien Nos lasgamos Y hay una cosa buena Aquí Con la insignia que nos dieron Se desbloqueó la hoja de entierro Que es el arma de... Nuestro colega German Y aparte su ropa Que no sé si es buena o no Me faltan dos mil Me cago en... Dime que tengo algo por ti para vender ¿Qué podemos vender? Uh Pues mira, esto mismo Conseguir... Vale Hostia, me acabo de dar cuenta De que voy con armadura de ceniciento todavía Así me estaba tragando esas hostias Vascoin Espera, a ver Entonces Yarnan Tomas, Yarnan Coro Defensa me da más Pero el resto Una mierda Bueno, vamos a ponerla A ver que tal está Está por aquí 50 ¿Esto era la ropa de Yarnan? Tampoco es la gran cosa Creo que Gascoin Es que mira la ropa de Gascoin Joder No Yo prefiero esa Es mejor en prácticamente todo Y aquí Este siempre me gustó Pues bueno Vamos a ir dejándolo aquí En el siguiente capítulo Todavía no empezaremos el DLC Iremos a hacer la zona Opcional que me falta Que es la de El castillo de Cainhurst Y después de eso sí Empezaremos el DLC Así que espero que os haya gustado Ya sabéis Comentar Compartir Darle a like Esas cosas Y nos vemos en el próximo Chao, chao Y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!